¿Qué es la pena de Mark? A veces se ha detectado y expresado el resentimiento, las propias opiniones y el dolor que las acompaña. Esa pena disminuye y la persona se vuelve capaz de empezar de nuevo. No se perdona al amante en beneficio de este último, sino en busca del propio bienestar. Ved experimenta el amor y lo supera. Finalmente, experimenta el dolor y lo supera también. Porque en su ser más profundo, el ser que se formó en su más tierna infancia, siempre había sentido que todo lo malo que le pasaba era culpa suya. De modo que, en el proceso de surgimientos y superar los sentimientos pésimos que tenemos hacia los demás, superamos los sentimientos pésimos que tenemos hacia nosotros mismos. El perdón que concedemos a nuestros enemigos entraña el perdón de nosotros mismos, y es por eso por lo que debemos perdonar a los demás, por nuestro propio bien. Ved se perdonó a los demás, y en el proceso dejó de cuidarlo en el sentido de que dejó de protegerlo de la verdadera rabia y el verdadero amor que sentía, y de las ideas que se había hecho sobre él. Lo de Mark era totalmente distinto, puesto que ya se sentía culpable de haber herido a Ved al dejarla por otra mujer, que, todo sea dicho, era más joven. No se había permitido sentir rabia él también, ni mucho menos expresarla. Estaba desesperado por haber perdido el empleo y la relación, dos roles en los que se había sentido seguro, aunque también le habían hecho sentirse atrapado durante mucho tiempo. Al cabo de unos meses, se suicidó en el piso de su nueva novia. La ira que nunca había expresado con claridad, y el miedo que no había sabido reconocer lo suficiente. Además de los pensamientos que no había compartido realmente con otra persona, lo agotaron y le devoraron la mente. Sí que había dicho a Ved la verdad, lo que antes la había ocultado, pero solo había alcanzado el primer nivel. No se había permitido compartir sus sentimientos con nadie durante esa época de tanto estrés. Mark ideó su suicidio con enorme destreza. Su mente fue rigurosa y eficaz. Solo estaba impedido en su capacidad para relacionarse con los demás, así que usó la cabeza para matarse y, de ese modo, escapar de ella. Si una persona no se expresa lo suficiente mediante la verdad en el segundo nivel, la mente evalúa la situación y elabora juicios distorsionados por las emociones que se han ocultado o reprimido. Afirmaciones como, estoy demasiado cansado, ya no puedo más, no vale la pena seguir y tengo que largarme de aquí, son fruto de una expresión incompleta de los sentimientos hacia los demás. A diferencia de Mark, Ved logró liberarse de la tiranía de su propia mente al decir verdades de segundo nivel. Ambos habían empezado experimentando un sufrimiento similar, pero Mark murió, literalmente, por su propia mano. Ved, en cambio, solo murió en el rol de quien había sido hasta entonces, pero de ese modo logró una transformación y emprendió un nuevo camino. Derrocó al gobierno de la mente en un primer estado de formación y ésta dejó de subyugarla. Desde luego, se trata de una transformación tan potente como trágico es lo inverso. Los siguientes fragmentos del poema A New Heaven and A New Heart De D. H. Lawrence Celebran este tipo de liberación Estaba tan cansado del mundo, tan hastiado del mundo. Todo se aliaba viciado de mí. El cielo, los árboles, las flores, los pájaros, el agua, la gente, las casas, las calles, los coches, las máquinas, las naciones, los ejércitos, la guerra, las conferencias de paz, el trabajo, la diversión, los gobiernos y la anarquía. Todo se aliaba viciado de mí. Lo sabía, ante todo, porque todo era yo mismo. Si cogía una flor, sabía que era yo mismo que cogía mis propias flores. Si iba en tren, sabía que era yo el que viajaba en mi propia invención. Si oía el estallido de los cañones en la guerra, lo que escuchaba con mis oídos era mi propia destrucción. Si veía cadáveres desgarrados, sabía que ese era mi propio cadáver desgarrado. Todo era yo mismo. Todo lo había moldeado de mi propia carne. Jamás olvidaré el horror malsano de aquel final en donde todo era yo. Yo lo sabía ya, lo había anticipado con el alma, porque yo era el autor y el resultado. Era el Dios y la creación a la vez. Y, creador, miré mi creación. Y, creado, me miré a mí mismo, al creador. Horror malsano de aquel último acto. Así que extendí un poco más la mano, un poco más, y sentí lo que no era yo realmente. Era lo desconocido. Yo era la llamarada que se eleva. Era un tigre irrumpiendo en la luz solar. Codicioso. Me enloquecía lo desconocido. Apenas levantado, resucitado, hambriento salía de la tumba. Hambriento dejaba una vida en la que me había devorado a mí mismo. Y aquí estaba, recién despierto y con la mano extendida y tocando lo desconocido, lo realmente desconocido, lo desconocido, desconocido. Dios mío, apenas puedo decirlo. Palpo y siento lo desconocido. Soy el primero en llegar. Cortés, Pizarro, Colón, Cabot, no son nada, nada. Soy el primero en llegar. Soy el descubridor. He aliado el otro mundo. Era una costilla de mi mujer. Palpé con mi mano. Me aferré con mi mano. Levantándome. Recién salido de la tumba. Era una costilla de mi mujer. Con la que me casé hace tantos años. A cuyo lado he yacido más de mil noches. Y desde siempre, ella era yo, la tocaba. Y era yo el que tocaba y el tocado. Pero alzándome de la tumba, del pozo del olvido, extendiendo la mano como la de un ahogado que toca la roca, toqué su costado y supe que la muerte era esa corriente que me llevaba a otro mundo y estaba ganando la orilla. Alzándome, no en el viejo mundo, no en mi viejo yo inmutable, la vieja vida. Despertándome, no al viejo conocimiento, sino a una tierra nueva, a un nuevo yo, un nuevo conocimiento, un nuevo mundo de tiempo. Esta novedad total y completa, la vitalidad de la experiencia primordial que Lauren celebra en este poema, solo se alcanza mediante la destrucción del viejo orden de las mentiras, los secretos y los papeles que interpretamos. La muerte de este mundo corrupto es la resurrección del yo primordial auténtico que incluye el mundo y las relaciones que en parte lo constituyen.